Estupor causó el hallazgo del cadáver de un menor de edad cerca de la cooperativa Janet Toral a un costado del conocido Canal de la Muerte por la avenida Casuarina. Nadie podía creer lo sucedido, aterrorizados todos por la forma cruel en que le arrebataron la vida al pequeño. Causa de contemnación aquello, es un menor de edad de nueve años, se ha encontrado maniatado, embargado y con dos disparos por la espalda. Estaba en una posición de cúbito ventral y presentaba unos dos orificios en la parte posterior en la espalda y tapado e envuelto con una sábana la cabeza. ¿Dónde será? Me vinieron a botar aquí nada más. ¿No es mi amigo? Sí, dice que lo ha visto. ¿Pidía plata en los carros o pasaba viendo caramelos? A pocas cuadras encontraron un uniforme escolar que fue levantado como evidencia. El DINACED está realizando todo el esfuerzo de búsqueda con la actividad de poder dar con los autores o los presuntos autores. El cuerpo del pequeño fue identificado por su madre. La madre dice que el menor fue a la escuela, pero de lo que se ve, de la rigidez cadavérica que tiene, pues ya han pasado, ¿qué es? Más de 12 horas, podría ser en la noche. No creo que lo haya muerto aquí, ¿no? O sea, lo botaron esperando de que abran el canal y que se hubiera llevado, no se encontraba el cadáver. No aportan con ninguna información al momento, estamos llevándole a que ponga la respectiva denuncia y darle la ayuda del caso, pero entendemos de que el niño prácticamente no hacía mal a nadie ni estaba en ninguna situación negativa. Un helicóptero policial sobrevoló la zona. Porque según se ha manifestado andaba con otro menor, no queremos pues si hay algún otro cuerpo que se quede en el sector y que después tengamos que venir. En todo caso, la investigación continúa en el mismo sector. Personal de criminalística realizó el levantamiento del cadáver. La DINASED busca a los responsables de este hecho de sangre. Informó Roselena Vascones.